¡Ay! 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 Señora, ¿puedo irse a fregar un poquito más allá que tengo que pasar? ¡Ah! ¡Y! Disculpe, a ver si todavía le arruino los 400 pesos que lleven los pies. ¿600? Ah, me equivoqué por dos. ¿Margarita es su nombre? Carloni, ausente en este momento. Ay, usted sabe que escuché un comentario por ahí, a mi entender bastante absurdo, de que usted y el doctor Sazone estuvieron a punto de casarse. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así, verdad? Me deben haber querido hacer un chiste, si no, no tiene sentido. ¡Qué gracioso, ¿no? Sí. ¡Qué muy gracioso! ¿Cómo era su nombre? Milena. Milena. Milena Margolla. Ay, Gorrea. Ah, Gorrea. Sí, quería decirle, por favor, con todo respeto, ¿no? Que sí, que no fue un chiste. Realmente estuvimos a punto de casarnos. Ay. Vestido novia, todo bien, qué divino. Ay, disculpe. No, no, todo bien, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que como usted está encargada... Claro. Y el doctor, mucha honra. Eh, sabemos cómo es el doctor. Ah, sí, ¿usted sabe cómo es el doctor? Porque yo sé cómo es el doctor. ¿Cómo es el doctor? Ah, ¿quiere saber? Bueno, trate de investigar, a ver si lo logra. Pero, ¿cómo lo podríamos definir? Lorde inglés, Lorde inglés. Lorde inglés, Lorde inglés. Sí, el suyo. ¿Hola? Venite ya mismo al lugar que quedamos. Ok, ok. Bueno. Este, el del Terrier, no es de raza. Colombia barata. ¡Gracias! ¡Gracias!